Pero si a ti te explican y te dicen que es lo que se va a hacer, debe ser comprensiva la gente y entenderlo. Con que toda parte del mundo hay relleno sanitario. En Nueva York hay relleno sanitario. Prácticamente casi en el centro de la ciudad hay un relleno sanitario y nadie lo sabe. Porque son bien manejados. Nosotros identificamos en Moca varios lugares para la disposición final. Y ha sido imposible porque dicen aquí no. Cuatro gastos, cuatro personas se oponen y se acabó. Yo particularmente, no el ministerio, Francisco Emilio Fruchán dice que un país no puede ser dirigido por una gente vecina. Ni por cuatro personas. Tú no puedes dejar tomar una decisión en un pueblo porque cuatro personas se oponen. Ahora, tú tienes que escuchar, tú tienes que explicar lo que tú vas a hacer. Y tienes que hacer una cosa que no le vaya a hacer daño a la salud humana ni sanitaria de la población. El vertedero de Moca, rehabilitarlo para ver si hay la posibilidad, rehabilitado ambientalmente, utilizarlo año y medio más o dos años. Es lo que tratamos de construir un relleno sanitario aquí en Moca. Tú no quieres basura, tú no quieres un relleno sanitario por tu casa, pero la basura pasa por tu jantos rodillas y tú no te opones. Los camiones van a jantos rodillas por la calle y nadie dice nada. Prefieren tener una vaina mala y no una solución a un problema determinado. En llena, lo que se pretende ustedes de construir es un relleno sanitario con polvo, donde la basura se tape todos los días, donde no haya vectores, donde se recolecten los lisiviados y donde se descaten todos los gases. Ah, como fue. No ir a tirar basura atrás y todos los días tiene que ser tapada, manejada con equipos especiales para eso. Eso es lo que se pretende hacer y si la gente lo entiende, tú lo puedes tener hasta en el parque de aquí de Moca.